Música Ok gente de Youtube, bueno en este video les traigo un skin para su reproductor Xion, o Xion Espero que les guste, fue creada por mi Y bueno solamente el link de la descarga estará en la descripción del video Les aparecerá este archivo, con lo cual le dan doble click Y se les están instalando, le dan install Y pues espero les guste este skin, es este Y próximamente estaré subiendo más videos sobre Xion Y pues suscríbete si te gustó el skin Y si quieres uno pues pídemelo Y hasta la próxima